Muy bien, gente de Upané, muchachos, les toca y un gran compromiso porque... Es una tarea muy difícil esta vez lo que nos toca enfrentar porque estamos ante eminencias. Es una maravilla, es un desafío, el privilegio de contar con esta calidad de artistas en el CD Entre Amigos. Bueno, lo bueno de la música es que es universal y podemos compartir, así como se llama este programa, Entre Amigos. Es una peñada. Bueno, Pedrito Ruiz Díaz y el Rekindo Viajero para todos ustedes. Muy buenas tardes desde el corazón del departamento central Ciudad Histórica de Upané, donde se encuentra el monumento más alto de la República del Paraguay, herejido a esa gran mujer paraguaya que se hizo cargo un 6 de diciembre de 1868 de las 12 piezas de cañones impregnando a orillas de desarrollo la heredad nacional, heredándonos una patria libre y soberana independiente. Con Emiliano Refernández, del programa Entre Amigos, un saludo a todos los dipanenses, a todos los centralinos, a todos en la República del Paraguay, a todos los paraguayos residentes en otros países. Muchas gracias. Que Dios siga bendiciéndonos rígamente. Música y peinazapucay, hallacoruape, hallapohagualoperape, cuero y curakeyrami, apoiventureo, bajeca, guamo, cerro corape, sepultura, ari, oi, jape, quina yam, de caraí. Peinazapuay, amoye guapacita, tricolote, amomayte, ibo, primero de marzo, coeruncuta, cerro, cerro, baje, humo, iba, mibe, soldado, lomero, sepultura, chave, hoja, y cuba, ecué, paraguay, letá, hoja, iba, ecué, poja, puente, pa, ñanero, undi, pavo, la sepope, cuera, bayoneta, y tajana, ibe, ari, pui, sanga, tuyo, timo, equebo, batallare, camo, jope, pioje, xamba, epa, valerra, sa, guarané, tuyo, te, coro, patate, estero, bella, coita, iba, te, e toro, no, cerro, cora, mariscalopeu, pe, poime. tuyo, te, coro, patate, estero, bella, coita, iba, te, e toro, no, cerro, cora, mariscalopeu, pe, poime. Emétera. Molti no leves